Música Antes que te vayas, después te voy a venir Al ángel de sangre, que no te olvides de mi Que no te olvides de mi, que no te olvides de mi Que me regresas Voy a guardarte los besos, besos que no vaya a darte Ya verás cuando regreses, te los doy cuando regreses Cuando vuelvas a mí Pero si ya no vieras como me Llegaría del corazón, voy a ponerlo bien Porque yo sin ti voy Voy a guardarte los besos, besos que no vaya a darte Ya verás cuando regreses, te los doy cuando regreses Cuando vuelvas a mí, te daré Pero si ya no volvieras, cobraré un poquito Llegaría del corazón, voy a ponerlo bien Porque yo sin ti voy Llegaría del corazón, voy a ponerlo bien Llegaría del corazón, voy a ponerlo bien